Sagitario, ¿qué tal? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura del mes de junio. Es la lectura para saber sobre un ex, ¿bien? Es la lectura específica de expareja. Te lo aclaro dos veces porque hay veces que en los comentarios me dicen pero yo no quiero saber de mi ex, quiero saber de mi futuro o mi economía. Si estoy soltero, quiero saber de una pareja que venga. Bueno, para eso, Sagitario, tengo la serie lecturas generales. Ya están los 12 signos del mes arriba para que los veas por si también te interesa, ¿ok? Pero por ahora vamos a ver solamente a un ex. ¿Cuál ex? El que tú pienses ahora. Esa es la idea, que tú pienses, visualices a esta personita y vamos a tratar de enganchar su energía para responder qué piensa, qué siente y qué va a hacer respecto a ti durante este mes de junio, ¿bien? Ahora, es una lectura masiva, Sagitario, así que te pediría que le des el tiempo necesario para que se manifieste en tu vida. Se puede dar al efecto espejo, por supuesto, puede resonar mucho en algunas partes, no tanto en otras, es totalmente normal, ¿ok? Y por último, aplica sol, luna y ascendente en tu signo, Sagitario. Comenzamos. Primera carta va a simbolizar el que siente. La segunda, el que piensa de ti, de ustedes, del vínculo. Y ahora vamos a responder al final el qué va a hacer respecto a ti. Y acá yo quiero mirar si se acerca o no. Voy a hacer dos grupos, ¿ok? El primero va a ser qué hace respecto a ti, si es que aún tienen contacto a pesar de ya haberse separado. Y el segundo grupo va a ser, obviamente, qué va a hacer respecto a ti, si es que no tienen contacto al momento de ver el video. ¿Bien? Entonces, vamos adelante, Sagitario. ¿Qué siente por ti? Tenemos arcano mayor, la guerrera. Está bonita, esta... Esta baraja de cartas me gusta. Vamos a ver qué siente por ti. Otro ocho. Ocho de espadas. Reina de copas. Diez de espadas. Ok. Dos de bastos. Uy, no puedo parar ahí. Ahí está. Caballero de oros. Y seis de copas. A ver. Está en un periodo, este ex Sagitario, en donde emocionalmente hay una especie de bloqueo en su corazón respecto a ti. Es como que estuvieran un poco dormidas las emociones. que sin embargo están. Ojo, no es que desapareciste totalmente de la mente o del corazón de esta persona. Pero está muy dormido, muy escondido bajo aquello que sucede que los hace a ustedes distanciarse. Que puede ser, que puede ser, en cada caso es individual, por eso es una lectura colectiva. Los detalles de quién dejó a quién, quién me hizo daño, quién no. Eso lo sabes tú, porque acá yo veo que se causó inestabilidad, daño profundo, que todavía no ha sido sanado del todo. Entonces por eso está desconectada esta persona de lo que es el sentimiento de manera consciente. Porque repito, de base, bien escondido, como un proceso oculto, está todavía una conexión profunda de almas. ¿Ok? Este proceso de bloqueo, de estancamiento emocional que veo en esta persona no va a ser eterno. Por eso saqué más cartas, porque los guías te dicen, Sagitario, de acá a fin de año más o menos, yo sé que es de junio la lectura, pero nos están mostrando más escenario. Entonces de acá a fin de año, en algún punto, esta persona va a empezar a conectar de vuelta con el te quiero, con el cariño que en algún momento entre ustedes dos surgió. Ese cariño en donde lo primero era cuidarte, sentir que si estabas bien, estaba todo bien en mi mundo. ¿Ves? Un cariño lindo, un cariño honesto, como en el inicio. ¿Bien? La pasión también va a empezar a despertarse. Antes que el cariño, pero por el momento está bastante quieta esas aguas emocionales y siento que no remueve mucho en este presente, porque puede ser que sea un tanto doloroso. Acá nos vamos a ir a ver su mente, tenemos la energía, ¿ves? de la restricción, es el cinco de discos, que concuerda, obviamente, con lo que yo te estoy hablando acá. Déjame mirar, mira, cuatro de oros, ¿qué piensa de ti y de ustedes? Obviamente, esta persona está tratando de no pensar mucho en lo que fueron sus días juntos. No quiere. Siento que se está cuidando y resguardando mucho en actividades sociales, laborales, en construir sueños y de verdad lo veo rodeado de mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando empieza a conectarse con los recuerdos, puede que surja emocionalmente la herida, aunque te haya dañado o recibió el daño, no importa, porque las dos partes siempre, por A o B, aunque sea el que dañó, le duele, ¿ok? Entonces, por eso se siente drenado energéticamente y en un acto de autocuidado trata de no pensar tanto. ¿Se le puede filtrar alguna imagen en su mente este mes? Por supuesto. ¿Qué cosa? Escenarios, por ejemplo, en donde ustedes lo pasaban bien, disfrutaban, no sé si les gustaba salir, tomarse un café, un trago, algo, o en la intimidad, en la casa y esos escenarios así, en donde quizás después venía la pasión entre ustedes dos, los atesora. Pero trata de salir pronto de ahí, cuando se ve que está ensoñándote, pensándote, porque eso lo hace sentir y acuérdate que no quiere sentir, está muy escondido el sentimiento abajo. A propósito, siento que a propósito edifica a esta persona algo a base de su voluntad sobre lo que quedó. Es como que hubiese habido un árbol lindo, que me gustaban los frutos dulces, y se quemó. Hay un incendio, entonces doy por muerto el árbol y le pongo arriba, no sé, un poco de cemento, pero abajo todavía quedan raíces vivas. Algo así. Algo así se ve. Puede ser que también en algún punto porque es inevitable prácticamente que se le tienda a filtrar algún pensamiento a pesar de que no quiere pensarte. Y yo acá te pregunto, ¿ustedes tuvieron alguna temática de celos o de problemas con amistades? Algún escenario así puede ser que también lo tienda a repetir en su mente, a revisar más que repetir. ¿Ok? Así que bueno, sentimiento poco activo en el presente, pero porque no quiero. ¿Ok? Me avisan que se va a activar más adelante, pero vamos a ver si en este mes hay algún movimiento y se acerca. Vamos a mirar, ¿ok? Como te dije, voy a hacer dos grupos. Déjame anotar acá. Sagitario. Yo no anoto el minuto en el que comienza para escribirlo después en la descripción del video. Entonces, Sagitario, con contacto, ¿qué va a hacer tu ex? Tenemos la energía del siete de copas, es la energía del engaño. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este ex respecto a ti? ¿Se va a acercar o no? Sagitario. Ok. Acá sin duda hubo algún tipo de situación que puede ser literal, engañosa. Ofrecí algo y al final entregué otra cosa. Ustedes tienen contacto, quedaron o con hijos, o trabajo, o temas pendientes de dinero, o de divorcios. Ahí tienes que ver con cuál de tus escenarios, de los escenarios te resuena, Sagitario, esto. Pero puede ser que esta persona quiera hacer algún tipo de acercamiento, pero yo te diría que pongas ojo porque tenemos cartas de advertencia acá en donde quizás va a querer acercarse de alguna manera, pero la intención detrás va a ser otra con respecto a lo que te quiera plantear. Yo sé que ustedes tal vez hablan o tienen algún tipo de interacción. Pero sé prudente o muy detallista en cuanto a escuchar y observar qué quiere conmigo esta persona. Porque puede tener quizás una intención de obtener algo, pero entrando de manera más bien amable o más bien como seductora, quizás diciendo hasta algún tipo de mentiras. Ojo, es como... No te dejes seducir de entrada. No digo que lo hagas, Sagitario, pero creo que te va a hablar de una forma tan casi convincente que tú vas a decir ¿Qué pasa? ¿Se está acercando a mí? ¿Quiere volver? Y tal vez este mes no necesariamente sea esa su intención. Acuérdate que esta persona tiene el proceso del cariño bien profundo y en este grupo puede ser que esas heridas que están sanando en el grupo con contacto no deje que de forma realmente honesta, pura y ya sana aflore el te quiero, sino que aflore tal vez un pequeño deseo de hacer justicia pero de una forma un poco egoísta. No te digo venganza, en un caso extremo podría ser algo así, pero no quiero tildar de villano a nadie porque nadie es villano en el fondo, sino que es como que puede venir desde un deseo más bien egoísta. Entonces siento que lo mejor acá es conversar antes de abrirle la puerta nuevamente a tu vida, sagitario. Tú lo decides, por supuesto, pero es como baja a tierra porque puede llegar como con un discurso muy amplio, un abanico de cosas que tú dices así, como que cada vez más sorprendido, me encanta, me gusta esto, ¿qué pasa? Entonces, si te pide tomar algún tipo de decisión un poco rápido, no, no, tómate el tiempo, tómate el tiempo que necesites, no te sientas presionada de ninguna manera porque la persona va a estar ahí. Sí, ¿ok? Este mes te diría un poquito de cuidado, esta persona podría ser la ideal para ti, pero es necesario que te tomes el tiempo también para resolver todo, para conversar antes de entrar a la acción, digamos, a lo concreto porque si hay un reencuentro antes de dejar clara muchas cosas, puede ser que vengan esas mismas mañas del pasado a revivirse en este presente. Toma una actitud dinámica, ¿ok? Hagan cosas, la mejor forma de ver si una persona cambió o realmente me está queriendo demostrar algo pero de verdad es con hechos más que con palabras, hechos reales porque las palabras se las puede llevar el viento. Bien, ok, ese sería el primer grupito, ahora vamos al segundo sin contacto que va a ser el ex de Sagitario, junio. Ocho de copas, la energía del abandono, ok, vamos a mirar qué hace el ex de Sagitario este mes respecto a Sagitario, se acerca o no, vamos a mirar, wow, dos arcanos mayores, el carro, tres arcanos mayores, bien, ajá, un segundo, un segundo, mira, esta persona y me vuelvo acá al proceso interior de todavía estoy conectado pero no, 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 no lo veo, no quiero verlo porque me hace mal y sé que a lo mejor hice mal, sé que a lo mejor abandoné, dejé caer, traicioné o lo hicieron conmigo, ahí velo tú como te resuene y quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas de manera madura pero me estoy dando cuenta, esto es lo que le va a pasar este mes a este ex, me estoy dando cuenta que estoy extrañando a Sagitario, me estoy dando cuenta que darle la espalda a este vínculo o a esto que me está pasando en mi interior que todavía no logro poner en palabras me está haciendo sentir afectado interiormente, emocionalmente, me está haciendo sentir un poco ansioso y tal vez me lleno de cosas que hacer para tratar de sentir que llevo las riendas de mi vida pero emocionalmente de verdad que tiene que hacer algo respecto a esto que tiene contigo y me están avisando que puede ser que no en junio sino que a final de junio y de ahí para adelante se te abre una ventana incluso hasta fin de año Sagitario en donde esta persona lo va a hacer va a tener un poco de voluntad desbocada porque va a ser casi un impulso pero no un impulso sin haberlo pensado porque lo va a estar pensando y repensando y va a decidir aparecer necesito sacar más cartas ¿con qué intención? la estrella ok, nunca es mala esa energía dos de espadas ocho de oros este es un bonus para ti sacar más cartas tres de espadas y el sol es con la intención de ver si aquello que se perdió se perdió del todo o no estará todo perdido o no y va sin tener claro en realidad cómo vas a reaccionar tú Sagitario quiere ver si se podría reconectar de alguna manera pero no tiene claro ni el cómo ni hacia dónde quiere ir simplemente quiere saber de ti y verte ¿puede ser un inicio? podría ¿es un movimiento? sí, podría pero repito esta persona está con procesos profundos súper súper importantes en donde tiende a conectar con sus sombras y a veces y a veces esos procesos nos tiran lejos nos toma tiempo en aclararnos lo único que vas a ver acá es que extraña algo que tiene que ver contigo así así de inocente puede ser ese planteamiento interior porque de verdad hay que poner mucho de su parte para aclararse bien como consejo los ángeles te recuerdan no te olvides primero del amor propio siempre hasta respetar si quieres abrir la puerta y escuchar lo que tenga que decir hazlo si algo no te calza no te cierra primero autocuidado bien ¿cómo debería actuar Sagitario? toma una actitud participativa ahí está ok dejamos hasta acá tu lectura de expareja te dejo un abrazo Sagitario te dejo mi correo también por si quieres una lectura privada y profunda tarodespierta arroba gmail punto com bendiciones y te dejo mi Instagram acá abajo en la descripción del video